Somos una familia un poco caótica, porque mi marido no llega a casa hasta por la noche, entonces estoy yo sola con los tres. Lo primero que suelen hacer son los ejercicios de Smartick. Como lo hacen en el iPad, pues a lo mejor uno tiene que empezar primero a hacer los deberes mientras el otro está haciendo Smartick. Para José Luis es como un poco de reto, es como que se siente orgulloso de hacer Smartick. Es una cosa que le gusta, como llevamos tantísimos años, ya forma parte de su rutina muy asentada, le hace sentirse como mayor, importante, le refuerza en su autoestima, el que él hace como sus hermanos y como más gente Smartick y hace matemáticas y muchas veces la abuela ya no sabe resolver los problemas de José Luis, entonces eso le encanta. Yo he sentido muchas veces que cuando hemos empezado a hacer un determinado tipo de ejercicio pensaba que era imposible que el niño fuera a adquirir ese aprendizaje y con el tiempo lo ha aprendido. Entonces, la verdad que me siento muy orgullosa de que el niño vaya aprendiendo. Nuestro balance de Smartick es que es una cosa muy familiar, forma parte de nuestra vida. Los niños lo han cogido desde pequeños, siguen con ello y perseveramos en hacerlo porque sí que es bueno. Yo soy una persona de ciencias, de matemáticas pura y para mí la base de la matemática es elemental. Si tú tienes buena base, nunca jamás vas a percibir las matemáticas como algo horrible porque te va a resultar sencillo. Yo he continuado con José Luis haciendo Smartick porque es una metodología que realmente se personaliza. Si no, con él hubiera sido imposible continuar. Mis sobrinos están apuntados a Smartick y mi madre está apuntada a Smartick. O sea que nosotros sí, recomendamos Smartick claramente. ¿Cómo le dices tú a tus amigos que es Smartick? Que es bonito y que me gusta mucho. ¿Eso les dirías? Sí. Y que hay que trabajar duro, ¿eh? Como le dices tú, dale duro, ¿cómo es? Dale duro a Smartick, que si no, si no le das duro, menuda cacafuti. Menuda cacafuti, si no, menuda cacafuti. Oye.